Hoy vamos a tener la suerte, ya os lo adelantaba en Stories, no sé si os ha dado tiempo a verlo, que vamos a hablar con Mireia Alun, que la tengo por aquí y le voy a dar paso porque vamos a hablar de una persona que nos hace la vida más fácil, ¿vale? Entonces yo creo que todas las que estéis aquí lo que nos va a decir, los tips que nos va a dar y de lo que vamos a hablar yo creo que nos va a venir a todos de maravilla. Hoy hay café, sí, llegamos, llego un poquito tarde porque ha habido un cambio de última hora, pero café tiene que haber, café tiene que haber, buenos días nieves. Así que le voy a dar, hola Ana, le voy a dar paso a Mireia y bueno, deciros que he llegado un poquito tarde porque estaba terminando de grabar el vídeo de esta noche y voy a aprovechar que os tengo aquí y os voy a hacer una reflexión, que es un poco de lo que va el vídeo de esta noche. Un año, un año llevamos ya desde que empezó esta situación que iban a ser solo dos semanas, ¿os acordáis? Dos semanitas de nada y fijaros que yo por lo menos lo decía así, empecé este año con miedo, pero es que lo acabo con miedo y con muchísima confusión, no sé cómo estáis vosotras, esa es la sensación que tengo y es como una semana, para mí es como una semana rara, o sea, me he sentido muy rara esta semana precisamente por esto, porque me venían los recuerdos de cuando empezó todo, hola Laura, de cuando empezó todo, que parecía, eso lo que os decía, que iba a ser una cosa así anecdótica, ¿no? Fijaros que bonito habría sido dos semanas en casa de cuarentena, de conexión con la familia y luego salir y decir, ay, ya se ha acabado, esto ha sido un mal sueño y sin embargo parece que de mal sueño se ha convertido en una pesadilla y no sé ahora cómo lo estáis viviendo, me gustaría que me contárais, ya os decía que esta semana para mí es un tanto especial, ayer salían mensajes de... En esta época se acabó el papel higiénico, no sé si os acordáis de esto, por lo menos en Madrid, que es donde yo estoy, fue así. Hola Mireia, estoy aquí, estoy aquí pensando, haciendo reflexiones, ¿me oyes bien o se oye con eco? Te oigo yo con eco. Yo te oigo perfecto, ¿qué tal? Buenos días, Diana. Espera, me voy a quitar entonces los cascos, porque no sé si soy yo con retorno, con eco. Yo aquí ya como los profesionales de la tele, me oigo con retorno. Me voy a poner más así para que se vea, así, para que no se me corte. Bueno Mireia, que esto ha sido un así de prisa y corriendo. Sí, me has pillado llevando las niñas al cole, pero bueno, como estamos en casa teletrabajando, ¿verdad? O haciendo lo que se puede, pues yo encantada, sin ningún problema. Y estaba escuchándote y también se me revolvían así un poco las tripas con lo que decías, porque mi sentimiento es el mismo. Yo no he tenido miedo, pero sí que mi preocupación va en aumento. Un poco la angustia, la ansiedad. Bueno, cada uno por sus circunstancias, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias, unos por salud, otros por trabajo, otros simplemente por verse encerrados en su área, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, queda poco. Pero sí que es verdad, que nos está afectando un poco ya, ¿verdad? Gracias mucho a la salud. Yo lo decía, no sé si fue la semana pasada, que hay gente que me está diciendo que se encuentra muy rara, que tiene una sensación como si estuviera ahora como viniendo cuesta abajo, ¿no? Es como, pero esto va a ser así siempre, como que se está alargando mucho. Y eso que en parte hemos tenido momentos donde parecía que volvíamos a tener una media normalidad, que fue en el verano. Pero claro, hay tanto que afecta. Yo creo que nadie quería que iba a durar tanto. Yo misma, vamos, no, no. Pero bueno, queda poco. Eso esperemos. Lo que pasa es que, como dices, hay tantas noticias, tanta información, también las variantes. Luego que si las vacunas ahora han dicho que se estaba dando problemas, no sé cuál era, si la de Pfizer o la otra, muere de igual. Pero pensemos en positivo, Diana, tú, en fase positivo, pues, situación en positivo, porque, de verdad, o sea, es mejor no empezar hasta estudiar para poder tener la mente ocupada. Claro. Ese es el tema, que al final lo que estamos haciendo es intentar no pensar mucho en esto, ¿no? Y hacernos a vivir con ello, que yo creo que es lo que estamos haciendo. Y todavía me pasa que me hablo con gente que me dice, he salido a la calle y me he olvidado la mascarilla. Bueno, a mí me pasa, si hago del coche, de repente me encuentro pagando la gasolina sin mascarilla. Y en plan, señora, yo, ¡ay, perdón! No, bueno, si es que ya estamos pensando, ya tenemos la mente... Lo que más miedo me da es que nos acostumbremos a eso, a estar con la mascarilla, que cuando vemos a alguien sin mascarilla hasta le miramos mal y nos parece... O gente que está, por ejemplo, como dice aquí Beatriz, evitando estar con gente. No sé, la situación me parece que se está alargando demasiado. Yo, además, que hablo con mamás en los colegios, me dicen que sus hijos, algunos, como tienen mucho miedo, desayunan solos, apartados, porque es el ratito en el que se quitan la mascarilla. Bueno, a ver, yo, en mi caso, tengo la suerte... Bueno, yo no soy una persona miedosa, ni tampoco transmito a mis hijas que tengan miedo, simplemente que tengan cuidado y precaución, eso sí. Claro, yo en ese aspecto no puedo opinar, porque no siento miedo. Lo mío es más preocupación, ¿no? Pero hay que intentar lo que dices tú, o sea, el miedo, pues, intentar apartarlo, ser cauto y, bueno, pensar que de verdad que las cosas se van a ya poco a poco a mejorar, que viviremos lo del tema de la mascarilla, yo creo que se va a quedar, porque, además, yo creo que incluso... A ver, no tanto lo de las relaciones, o sea, yo tampoco me veo con amigos, a mi madre la veo de Pascua Sarramos, a mis hermanos, hace un montón, somos muchos hermanos, no nos lo últimos en familia, que somos 30, el tema de las comuniones es una pena, bueno, en fin. Comuniones, Semana Santa... Bueno, Semana Santa ya por perdido, claro, o sea, por perdido, es todo tan malo. Pero, en realidad, fíjate que yo creo que ni siquiera son las fiestas, o sea, sí, que nos duelen las fiestas, pero son la hostelería, el pequeño comercio, los niños, gente que ha perdido su trabajo, que siguen en ERTE. Bueno, yo tengo una agencia de viajes, la tengo cerrada. Claro, yo tengo una agencia de viajes de rutas gastronómicas para extranjeros y eventos gastronómicos para empresas españolas. Entonces, los eventos no se hacen, se hacen a uno online y tal, cero, o sea, y los turistas, a ver, de mi rama, que es un poquito más nivel medio-alto, que es una nota gastronómica muy chula y tal, nada, nada más que alguna petición que he tenido, pero no nueva, sino de cancelaciones del año pasado, no les puedo confirmar, porque le puedo confirmar el hotel y a lo mejor el guía, pero los restaurantes, la mayoría están cerrados, o de repente están cerrados y de repente están abiertos, igual que las bodegas, las casas de cocina. Es un horror, por eso es mi preocupación. Entonces, transmito que, como comentas tú, mucha gente está en ERTE o parada sin vistas a cómo se va a recuperar económicamente, porque por mucho que el turismo vaya a volver, va a volver, pero con mucha precaución, mucha gente, además, cuando es algo muy específico, la gente es cauta, o sea, no se va a la lejera, bueno, en fin, es preocupante. En la frase de hasta cuándo, porque es como que los seres humanos estamos preparados a saber, por lo menos, hasta cuándo, o sea, decir, bueno, yo lo aguanto, yo lo hago sabiendo que tengo una fecha, incluso nos pasa en el trabajo, tú entras a un puesto de trabajo y sabes qué vas a cobrar a fin de mes, ¿no? Entonces ya sabes hasta cuándo, entre comillas, ¿no? Y con el resto de cosas igual. Una incertidumbre de, por eso decía, eran dos semanas y ahora lo que sea, no sabemos lo que va a ser y como dices tú, además, que a mí me asusta el que me digas que igual va a ser con mascarilla ya para siempre. Pues yo creo que se va a quedar, para bastante gente se la va a seguir poniendo cuando estemos vacunados. Incluso, yo creo que también, o menos, yo creo que es bueno porque si tú, pero no para siempre, pero por ejemplo, si tú tienes un cosquipado o algo y ya tienes el hábito de ponértela, es un respeto hacia los demás. En China, de hecho, se las ponían. Cuando hay dos de eso, de hecho, han dicho que ha habido muchas menos gripes. Mis niñas nos han puesto malas en todo un año. Bueno, nosotros en casa no hemos pasado el muro del COVID. Pero aparte de eso, no nos hemos puesto malos de resfriados, de nada. Entonces, yo creo que en ese aspecto ha ayudado positivo. Claro, fíjate que yo, esto que tú dices, lo veo así, pero porque en China, por ejemplo, cuando alguien es, lo que tú has dicho, está enfermo, además para ellos era habitual llevar la mascarilla, pero nosotros lo que estamos haciendo es tratar a la población sana como si estuviera enferma, porque todos podemos estar enfermos, todos llevamos mascarilla y, curiosamente, no se han constipado nuestros niños porque resulta que el COVID es como una gripe. Entonces, yo ya no, hemos pasado una gripe, hemos pasado el COVID, por eso no ha habido gripe porque era COVID. Yo por eso te digo que hemos pasado a, yo tengo la sensación de desinformación total. Bueno, es que de todas maneras, aparte de eso, mi opinión es que nos están mareando. O sea, sinceramente, nos llegan informaciones de todos lados, distintas, al cambio, al otro, no tenemos una estabilidad emocional o informativa, si se puede decir así, porque es que esto es un caos. O sea, cuando una cosa de escuela es mala, de repente hay que hacer lo otro porque lo otro era malo, cuando lo otro será bueno. Bueno, en fin, si es que no se sale el tema o no hay un buen asesoramiento o no se dejan asesorar, no sé. Pero, bueno, yo creo que lo mejor es, o eso es lo que intento yo, intentar mantener la mente ocupada en algo. En mi caso, que ahora estoy parada, pues como ahora vamos a hablar de ello, me he reinventado un poquito, porque en el fondo esto no me da para vivir, pero bueno, al menos mantengo la mente ocupada en algo. Pensar no tanto en cuanto a durar, sino que el día a día, pues, no sé, disfrutar lo máximo posible, haciendo alguna leyenda a lo que te gusta. Bueno, he empezado yo aquí a hablar, para quien no te conozca, Mireia Alun, que está al frente de Cocina y Viajes, ¿vale? Que ahora voy a dejaros para que lo sepáis, que ella es mamá. Tienes dos niñas, ¿no, Mireia? Tienes dos niñas de 9 y 10. Bueno, la otra va a cumplir a un centro poquito, sí. Y bueno, eso, yo tengo una agencia de viajes, yo estoy empresariales, monté la agencia hace ya 14 años. Y bueno, como me gusta mucho cocinar, que además fue uno de los motivos por los cuales monté, se me ocurrió la idea de Culinary Spain, que es una agencia de artesan astronómicas, pues, bueno, me gusta mucho cocinar. Y entonces, pues, hace dos años empecé con Cocina y Viajes, que era mi Instagram personal, para mostrar que cocinaba en casa, porque me gustaba más la fotografía y tal. Bueno, fotografía, a ver, fotografía no profesional ni mucho menos, las hago con el móvil, mis fotos, ¿eh? O sea, bueno, pero de igual, el caso está en que me empezaba, pues, a compartir mis recetas caseras, a transmitir que la cocina es algo muy divertido, que hay que comer sano, equilibrado, que es como nos gusta en casa, que hay que cuidarse, que cualquiera que no tenga técnica de cocina como yo, porque no he hecho ningún curso de técnica, puede hacer cosas maravillosas, que de verdad que la cocina puede ser fácil, ¿eh? A ver, gente que le supone un... Pero de verdad que hay cosas muy sencillas y se pueden hacer cosas muy ricas. Y, bueno, pues, como te comentaba, hace dos años empecé con mi Instagram, fue todo un éxito porque tengo muchos seguidores, y desde hace el año pasado, con el tema del COVID, empecé a impartir cursos de cocina online, ¿vale? Concretamente en batch cooking, que es una técnica de, bueno, no sé, si quieres te cuento o tú me vas preguntando, como quieras. Es que esto lo estoy apuntando porque era justo lo que iba a decir, que, claro, estábamos hablando de esta situación que nos ha tocado vivir, que estábamos hablando de cambiar el miedo por preocupación, pero en su justa medida, y yo más que preocupación hablaría de ocupación, ¿no? Que es un poco lo que has dicho tú, porque si no, la línea entre el miedo y la preocupación es muy fina, y al final realmente estamos comiendo. Por aquí decía Nuria, yo he tenido ya COVID 20 veces del miedo que tengo, ¿no? ¿Cuántos de aquí no? A mí me pasa, ¿no? Yo muchas veces estoy como constipada y digo, ¿será COVID o no será? Claro, no lo sé. Entonces, yo creo que lo hemos pasado como 20 veces, ¿no? Entonces, pasar de miedo a la preocupación, pero de la preocupación a la ocupación. Entonces, a mí me gusta mucho lo que has dicho de, yo estaba en una situación de incertidumbre, y yo no sabía qué iba a pasar y me he tenido que reinventar, ¿no? Y entonces, ahora tienes cursos online, y hay un curso que yo por eso digo que está muy bien que haya gente que se ocupe, porque ayuda a que otras personas también nos desocupemos. Como es, por ejemplo, el tema de la cocina. Yo lo he dicho muchas veces en mi Instagram que yo cocino fatal, que es mi asignatura pendiente, pero es que me cuesta horrores. Y entonces, tener que pensar en la comida para toda la familia me cuesta un montón. Sí, lo sé. Además, es un tema que llevas un tiempo, lo que pasa es que luego le vas cogiendo un truquillo y vas un poco simplificándote lo que son los menús. Yo en mi casa, como te digo, cocino un montón, y además a mí es que me gusta comer y es que me gusta, y no me contento con una pechuga en la plancha. Llego a un momento de pollo al curry, me hago tal, pero aquí quiero decir que hay cosas que si es el pollo al curry con salsita o unas albóndigas que llevan más tiempo, se pueden hacer muy ricas y muy simples. Y luego, aparte del tema de la normalización, como comentas. Entonces, el tema del back cooking, lo que consiste es en aprender a planificarte un menú semanal en función de las personas que saís en casa y de las veces que vayas a comer en casa, que ahora son muchas más, y entonces aprovechar esa planificación para ajustarlo primero al tipo que tengas, al presupuesto que tengas, y hacerlo más saludable, porque tú al planificarlo y con una serie de pautas, te vas a obligar a comer, o sea, vas a comer más sano, porque si yo te digo que hay que incluir dos o cuatro veces legumbres, si hay que incluir dos o tres veces pescado, si hay que incluir en cada plato del día e intentar imaginarte con hidratos de carbono, con proteínas, con verduras, más o menos ya vas cogiendo ese hábito y lo vas mejorando. Cuando yo hago los cursos online, yo lo que mando es una guía de back cooking en la que te explico cuál es la técnica y te voy a poner, aparte de las recetas que hagamos durante el back cooking, que son tres horas de toda la mañana de sábado haciendo seis recetas, una para cada día, eso está muy bien, y mucha gente me ha dicho, qué bien, porque ya hay cuatro recetas en la suya y se las repito un montón, me encanta, me alegro muchísimo, pero es que lo que no quiero es que os quedéis solo en esa receta, sino que en la guía que os mando os pongo la forma más fácil de hacer un menú sano y equilibrado y fácil, por ejemplo, os pongo, pues haz un arroz, haz un couscous y haz unas patatas hervidas, luego tiene en la nevera unos filetitos de ternera, unos filetitos de merluza, unos filetitos de salmón y luego al horno asas unas patatas, unas perejenas y una calabaza, y ya con eso te doy ideas de combinaciones para que fácilmente hagas tu menú sin tener que cocinarlo mucho, me explico, ¿no? y te digo, pues mira, el arroz que has servido ahora lo pones con guisantitos, maíz y jamón york, el salmón lo pones en soja y luego lo haces a la plancha o en el microondas que tardan dos minutos, o las patatas o la calabaza que has asado todo en una hora con muchas verduras, esa calabaza la trituras con un poquito de caldo y ya tienes tu crema de calabaza y si te gusta con curry le pones un poquito de curry, o en esa hora que has asado la calabaza y las berenjenas y las patatas, pues las berenjenas lo que vas a hacer va a ser cortadas en cuadritos y con un poquito de tomate y lo haces con una pasta, es decir, te doy las pautas para que en dos o tres horas hagas un montón de cosas, las guardas en tuppers y luego ya los vayas combinando, ¿me explico, no? Mira, este sábado le digo a mí, porque nosotros tenemos puesto, no sé si lo habéis hecho alguno en casa, pero yo os doy una idea por si os sirve, mi marido y yo en un papel de estos grandes pusimos todas las tareas que hay que hacer en casa, bueno, casi todas porque todas no me cabían, pero todas, desde poner la bolsa de la basura, meter los vasos sucios en el lavavajillas, sacarlo, todo, o sea, y bien detallado y entonces el sábado le digo a mi hijo mediano, digo, bueno, echa un vistazo, a ver, de todo lo que hay, ¿qué quieres elegir tú para hacer tú? Y entonces eligió hacer la lista de la comida de la semana, bueno, me dijo la lista de la compra y entonces le dije, vale, la lista de la compra va unida con hacer las comidas, ¿no? Porque si tú preparas las comidas tienes que hacer la lista de la compra, tienes que ir a la par. Vale, vale, yo me encargo y al rato viene y me dice, sí, ya está hecho y digo, qué maravilla, no me lo puedo creer la semana. A ver qué puso. No, perfecto porque lo puso bien, es verdad que puso el domingo, el sábado puso de cena pizza, de comida hamburguesa, de cena pizza, el domingo paella y de cena perritos, pero ahí quedó todo. O sea, esa fue la lista y yo dije, menos mal que el sábado que viene tengo un curso de Mireya y se lo conté así, le dije, mira, el sábado que viene hace Mireya un curso de batch cooking. ¿Qué es eso del batch cooking? Y le digo, pues eso es que nos va a enseñar a planificar la comida de la semana, organizarnos, justo lo que has dicho tú, ¿no? El poder hacer, porque muchas veces a mí lo que me pasa precisamente es eso, que me falta organización y luego tiempo para ponerme. O sea, a ver, hacer la lista de la compra, a ver, yo os voy a mandar las recetas que vamos a hacer, además en esta ocasión, como ya he hecho muchos cursos de batch cooking, que lo suelo hacer de temporada, ¿por qué? Porque también hay que incluir en la planificación de la semana productos de temporada, porque también consiste en aprovechar esos productos que son más nutritivos, más frescos, ayudar al medio ambiente, porque al ser de temporada pues consumes lo que hay aquí, no lo que te van a traer de Chile o de otros países y eso pues también tiene un impacto bueno sobre el medio ambiente, ¿vale? No solo eso, sino que esta vez, como suelo hacer batch cooking de temporada, esta vez vamos a hacer de recetas saludables para incorporar más verduras para los niños y para no tan niños, porque hay gente adulta que no come verduras, entonces va a ser basado en eso, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, una pizza, como tú ya has hablado de la pizza, pero en lugar de hacerla con harina, la base la vamos a hacer de quinoa, ¿vale? O sea, la base va a ser quinoa, quinoa mezclada con huevo, con otras cositas para que puedas manejarla, o sea, manipularla. Claro, nos mandas un listado previo para que lo tengas. Para mandar la guía de batch cooking y va a servir para vuestras planificaciones posteriores y para que hagas esas combinaciones que te he comentado antes, que os he comentado antes y luego las recetas que vamos a hacer el sábado que la idea es y la lista de la compra, ¿vale? Entonces la idea es que tú hagas la lista de la compra y el sábado a lo mejor digas, oye, mira, yo no sé, me voy a cocinar, me parece mucho, pues haré tres. Bueno, lo que quieras, pero en general vamos a estar tres horitas, ¿eh? Eso te iba a decir, la idea es que yo haga el curso sentada delante de mi ordenador o que lo hagan la clase. La idea es que tú participes, de hecho yo, a ver, yo en mi casa la hago en menos de dos horas esas recetas, pero ya en online tardaremos tres porque la gente pregunta, porque hago un poquito más pausado, se va a quedar grabada la clase, eso es importante, mucha gente, no puedo, da igual, se va a quedar grabada atrás de la clase mando un link con la contraseña para que puedas verla o descargártela. Entonces eso es muy importante porque tú la puedes ver cuando quieras y pausar, si vuelvo muy deprisa para ti y tal. Entonces eso está muy bien. Pero lo divertido es hacerlo a la vez. Claro. Lo importante es que yo tenga comprado los ingredientes que es lo que voy a hacer esta semana. o que de las recetas que te manden tú dices, oye mira, pues es que esta sinceramente no la veo, no la veo porque, yo que sé, por lo que sea, porque odias ese producto o porque dices que son muchas recetas. Pues no compras los ingredientes de esa receta, no pasa nada. Te voy a dar la lista de la compra y luego las recetas por, o sea, los ingredientes por receta para que tú, si quieres no lo compras y luego aparte el cocinado a paso a paso escrito. Es decir, que si encima tú ves y dices ay no lo entiendo esto pues lo pongo todo por escrito. Primero centemos el horno, vamos a poner, además eso también es otra cosa. Aprender a cocinar toda la vez consiste en ser eficaz, es decir, que si tú entiendes el horno primero entiendes el horno y pones todo lo del horno porque va a tardar más en aromearse. Luego haces el resto, entiendes los pescueos, mientras que se hace el arroz que se tarda 20 minutos pues vas haciendo el sofrito de lo otro. Es decir, planificarte desde el horno. Creo que me queda claro, pero cuéntame cuáles son los beneficios del batch cooking. Bueno, pues mira, primero, vamos a comer más sano y más equilibrado. ¿Por qué? Por lo que he dicho, tú al planificarte vas a tener en mente ya que tienes que poner dos veces, o sea, primero es saber, a ver, como cinco días a la semana, eso es lo primero, o seis, o siete, tú te lo anotas en tu plantilla semanal. Entonces, uno de los beneficios o ventajas es que tú al planificarte vas a comer más sano. ¿Por qué? Porque vas a obligarte a poner dos veces legumbres o tres o cuatro, dos veces pescado, intentar que el carne roja sea una vez como mucho, que incluye carne de magra, de pago, de molón conejo, de pollo, ¿vale? Incluir más verduras, más frutas, entonces eso es el primer beneficio, vas a comer más sano y más equilibrado. Segundo, yo incluyo verduras y frutas de temporada, tú al planificarte vas a intentar también incluir ese tipo de productos, por lo tanto, el impacto medioambiental es otro beneficio, vas a contribuir a que haya menos costes o menos transporte, ¿vale? Por lo tanto, un impacto en cuanto a contaminación, en cuanto a temas de producción, ayuda a las empresas y a los productores locales, ¿vale? A lo que se llama, bueno, pues la economía local y luego también vas a tirar menos comida porque tú cuando no planificas compras tonterías, incluso compras cosas que no son tan sanas. Ay, mira, a ver, que no pasa nada porque te hagas tus aceitunitas, tus patatitas, oye, todo el mundo se puede tomar un aperitivo. Yo lo he dicho, yo no soy una estricta para nada, yo como, yo soy muy goloso, en casa somos muy golosos, pero es mejor hacer un bizcocho natural en casa que no comprarte unos panteras rosas o unos kirretones o unos donuts, o sea, que tienen grasas transgénicas que sabéis que no son saludables. Las grasas saludables son el aceite de oliva, los aceites de pescado, de pescado azul sobre todo, ¿vale? De semillas, de los frutos secos, ¿vale? Entonces, eso es otra ventaja, vas a comer más sano, más equilibrado, no vas a tirar casi comida a la basura. ¿Qué más ventajas? Ahorro, ahorro. Ahorro en el resto. No solo en dinero, porque al planificar no tiras comida, por lo tanto ahorras, sino también el ahorro energético. Tú al cocinar en una mañana o una tarde todo, pues no estás encendiendo el horno cada dos por tres, sino que vas a utilizar la encendida del horno para aprovechar las dos bandejas. Esto es como cuando como cuando dices hago pizza, pues ya de paso hago las empanadillas y de paso tengo el postre. Hago la tanda. Y dos carnes y luego hicimos un bizcocho, o sea, es decir, eso es otro ahorro. Oye, ahora que has dicho esto que me interesa a mí, ¿va a haber bizcocho? Voy a hacer, esta vez, mira, mucha gente me lo preguntaba que nunca hacía dulce y sí, voy a aprovechar para hacer un bizcocho con plátano, con frutos secos, opcional, si quieres, chocolate de negro, que es el más saludable. Voy a hacer un bizcocho, sí, ¿vale? Vale. Oye, Mireia, que preguntan por aquí que a qué hora es el curso. Pues mira, lo vamos a hacer, yo creo que es una hora que ha funcionado bien siempre, los sábados, empezamos a las diez y media. Terminaremos sobre la una, ¿vale? Una vez se alarga hasta la hora y media, dependiendo un poco de cómo se nos dé, pero que en cualquier momento puedes dejarlo de irte y se va a quedar grabada, como he dicho yo, ¿vale? Desde mi perfil, desde Cocina y Viajes. Si entráis en mi perfil, en el link que hay en mi perfil tenéis el acceso directo a toda la información, ¿vale? Lo que cuesta el curso, dudas sobre mí, podéis leer sobre mí, sobre qué, de nuevo, tal vez de qué va el match cooking. Os voy a mandar la guía y aparte, entre todos los que os participéis, tengo una sorpresa, no os lo puedo decir ya, no es una sorpresa, sino que entre todos los que os inscribáis, voy a participar, o sea, voy a sortear una plancha eléctrica de jata, que es así de grande, para que podáis hacer cosas a la plancha, buenísimo, que yo la utilizo mucho cuando sois más de, no, sois tres o cuatro en casa, para hacer muchas cosas a la plancha es buenísimo, ¿vale? Aparte de más saludable, porque, porque no... ¿Sabes para qué uso yo, para qué uso yo mucho la plancha? Para hacer tortitas. Pues justamente... Porque es grande, voy echando la masa y ya. Efectivamente, pues mira, incluso voy a hacer también unas crepes de espinaca, pero no con espinaca, crepes de espinaca, es decir, la masa tiene espinacas. Ay, estoy deseando, Mireia, no sabe de eso. La masa, pero no sabe espinaca, o sea, y luego por dentro le pones tu huevito, tu queso, tu tomate, para que el niño, hacerlo más atractivo, y lo vamos a hacer en la plancha, ¿vale? Bueno, vosotras la haréis en la sartén, o, bueno, a ver, yo la voy a hacer en el momento, pero la idea es que la masa la tengas ya hecha y luego ya cuando la vayas a utilizar. También os voy a enseñar, os voy a explicar cómo se conservan los alimentos, es decir, y también la viene en la guía, es decir, pues primero hay que comerse los pescados, lo último las legumbres, utilizar contenedores herméticos mejor, porque así se conservan mejor, y luego ya solo falta, solo hace falta evitar la tapa y calentar los microondas, ¿vale? También voy a sortear un lote de tres contenedores herméticos de Ibis, Barcelona. Voy a sortear esas dos cositas. Qué bien. Bueno, pues eso, yo creo que de verdad que os va a gustar mucho y la guía está muy currada, de hecho la guía está en venta en mi página. Y el precio es accesible total, o sea, quiero decir que no hay excusa, porque es que no es ni una comida para tres, o sea, vamos, y te planifica la semana entera, se queda grabado, participas en el sorteo, yo creo que os va a ayudar mucho, de verdad que tengo muchas, repetidoras, de hecho las alumnas que repiten tienen una pequeña rebajilla por si luego os queréis apuntar a sus posteriores, que seguro que sí, en abril haré el de Baxter de primavera, porque ya tengo que introducir los productos que van a venir ahora en primavera, entonces he hecho el de invierno, he hecho el de otoño, de otoño hice dos, uno de invierno, este de recetas para niños y no tan niños, como digo yo, de cómo introducir verduras y no morir en el intento, y luego en abril haré el de primavera, ¿vale? Porque los de primavera, empieza ya el colorido, empieza ya... Sí, ya hay otro tipo de comida como más fresca, a mí, mira, cuando hagas el de gazpacho, el de paella, el de arroz, que son las cosas que a mí más me gustan, me avisas, que ahí estaré. Oye, Mireia, y preguntan, ¿no usas Thermomix? Porque preguntan de Thermomix. A ver, yo utilizo, durante siempre, mando los utensilios que se necesitan para el curso, ¿vale? pongo siempre una batidora eléctrica que puede ser la Thermomix. No utilizo la Thermomix en sí porque hay mucha gente que no la tiene. Entonces sería un poco como... O sea, tendría que hacer un... Tendría que decir, hago un curso de Thermomix, por ejemplo, y haría un curso de Thermomix. Pero pongo simplemente batidora eléctrica o Turnix porque tendremos que triturar, por ejemplo, la masa de espinacas o bueno... Yo no tengo Thermomix, pero plantéatelo porque hay mucha gente que la tiene y seguro que le vendría también muy bien. como hay tanta comercial de Thermomix y hay tanta tal, pues pensé, pues hacer un curso de Thermomix no sé... No sé... Vamos, yo encantada, yo la tengo, tengo la antigua todavía, pero como funciona tan bien, o sea, encantaría tenerla nueva, claro que sí, tiene unas funcionalidades espectaculares. Pero bueno, yo de momento tiro con la antigua y sí, vamos a utilizarla pero no utilizando en el barro más... No en exclusiva. Y las técnicas de Thermomix simplemente para batir, como si fuese una batidora, ¿vale? La idea es que aprendas también un poquito a... Porque lo que digo yo, la turística está muy bien, todas las máquinas, los robots, digamos, pero hay que saber cuál es la técnica de cocina y luego decir, ah, claro, es claro que vamos a hacer lo mismo, pero lo que pasa es que yo no tengo que estar dando vueltas. Es que es eso. Al final, es simplemente que tú no tienes que estar dando vueltas porque calienta. No sé si simplemente, pues eso, por ejemplo, la vais a me, yo le hago la Thermomix porque es maravilloso, y el risotto, el risotto, que te están ahí diez minutos dándole para que te quede cremoso, pues la Thermomix te lo haces solo, ¿vale? Pero bueno... Yo no tengo Thermomix por el momento, no puedo decir, no lo sé, no puedo comparar. Me toca abrazo. Está muy bien, está muy bien, sí, la verdad es que ayuda. Bueno, Mireia, que nada, que entonces en tu perfil, en Cocina y Viajes pueden verlo, todavía hay plazas, o sea, todavía se pueden apuntar, va a ser el sábado, lo único, apuntaros con tiempo para que podáis comprar, tener los ingredientes preparados. Yo la vía no la he mandado, por eso tampoco te la he mandado a ti, estoy perfilando unos detalles, espero terminar hoy. Mañana, como mucho el miércoles, lo mando, ¿vale? Vale. La vía, como te digo, tiene cuarenta páginas, pero os digo en el mail que os mando. Sí, como no os vais a leer todo, pero os aconsejo que más tarde os la leéis, porque justamente aprovechando que os estoy explicando de las combinaciones, de las ideas que os doy y tal, leeros la página y pongo 15, 16, 17, porque ahí es donde te pone la lista de la compra, donde te viene preparación española, que es simplemente lavar las verduras para que no tardemos tanto, pero bueno, en esta ocasión son cosas sencillas. Las otras veces eran más elaboradas, pero en esta ocasión son más sencillas las recetas. Oye, Mireia, yo te iba a preguntar, ¿tus niñas comen verdura? Pues mira, la niña de 10 años come de todo, de todo te refiero, de todo, o sea, es espectacular, como un curry, como te come un sushi, como te come el otro que dice una cosa portuguesa que era con almejas, con pimiento, cilantro, todo. La que tiene 8, la cebollita, los trocitos, ¿entiendes? Los trocitos, le cuesta un poco más, pero por ejemplo hay cosas que como el sushi crudo y el alga se la come. Es una cosa curiosa. ¿Y por qué crees tú que una sí y otra no? Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé, pero yo creo que la otra se va a poscombrar, o sea, yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Es cuestión de tiempo? Sí, es cuestión de tiempo, porque al fin y al cabo cuando tú al paladar le das de todo y de hecho, a ver, yo estoy, como te comentaba antes, aparte de estos cursos, pero bueno, estos cursos, como te digo, es un poco para dar la alegría a mi economía, pero es una vez al mes porque tardó mucho en hacer la guía, las fotos, veréis que ahora he escribido las recetas, hacer la prueba para que lleve tiempo, que sea con los productos de temporada, que sea equilibrado, o sea, así tarde. Pero bueno, aparte de eso, estoy estudiando nutrición, ¿vale? He empezado ya hace unos meses, sí. Entonces, justamente, uno de los módulos que hay que habla de de la alimentación en distintas etapas de la vida, justamente, ya con, desde los, desde los pocos meses, ¿tú te acuerdas cuando nos decían? Empieza a darle ya trocito, la fruta no se la machaques tanto, ahora que me acuerdo de mi pediatra, o las texturas, empieza a mezclar las texturas, ahora que le empiecen a mezclar los dientes, que ella empiece a masticar y a salivar, pues es por eso, si tú educas el paladar de tu hijo desde pequeño, a diferentes texturas, a diferentes sabores, más tarde o temprano se van a acostumbrar. Si tú de pequeño nunca te comes unas judías verdes, o sea, es que estoy segura que si tú a un niño solo le das hamburguesa, perritos calientes, pizzas, tortilla francesa, filetes, de mayor, que te coma unas judías verdes, una coliflor, es que yo creo que va a ser muy difícil. Claro, es que te cambia el paladar. A todos los niños de pequeños preferimos unas patatas fritas con ketchup que no una con un brócoli y unas judías verdes, es que es normal. Yo de pequeña el pimiento verde lo odiaba y ahora es que un bocadillo de pimiento con jamón es lo más apetitoso y bueno que pueda haber. Es que si no lo comas de pequeño, yo creo que de mayor es muy difícil. Entonces, yo por ejemplo de pequeña nunca tomo el jengibre y el cilantro. Nunca, ni el curry. Pero porque yo creo que no se conocía tanto como ahora. Eso es como el brócoli, yo no recuerdo tomar brócoli de pequeña. No, yo tampoco. Y el kiwi, me acuerdo que fue una cosa como espectacular que empezaron, yo creo que estaba como en segundo de buco. ¿Y aguacate? Y aguacate tampoco. Aguacate ni el kaki. Bueno, yo al menos. El kaki que no existía, claro. Y mango, esas son tropicales, pero bueno, ya en España también el oro. Bueno, una anécdota, yo con 28 años estaba en Chile viviendo por trabajo, vale. Sí, yo estaba viviendo, bueno, yo es que estuve, cuando acabé la universidad me fui a Colombia, Chile, Argentina, estuve allí cinco años. Sí, sí, espectacular. Bueno, pues yo recuerdo tomarte allí el cilantro y decir, qué horror, o sea, los ceviches de Perú, tal, qué horror. O el jengibre, esto me sale a Colombia, ahora me encanta, además el jengibre es súper beneficioso y el cilantro, es que no, no, me encanta, me encanta. Entonces, ya te digo, hay que educar al paladar poco a poco, de verdad, a los niños poco a poco, de igual, es que hay que tener paciencia. Dicen que viajar abre la mente. Bueno, es que viajar, por supuesto, no solo a nivel gastronómico, obviamente, es a nivel social, es a nivel de otras formas de vida, otros idiomas, otras formas de relacionarse, otras formas de divertirse, es que, bueno, es que cada país tiene su cultura, ¿no? Pero sí, viajar es maravilloso. A mí, fíjate, esto es lo bueno que me ha traído a mí la pandemia, el poder conectar con otros países, otras culturas. Yo, por esto sí firmaba, esto me ha encantado, ¿no? Porque nos ha permitido acercarnos a personas que estaban muy lejos. O sea, que bueno, vamos a quedarnos con el lado positivo de... Y las redes tienen su lado positivo, yo te he conocido por las redes. También, también. Y es verdad que a mucha gente la he conocido, que me tengo ganas de tomarme un café, yo a las de Madrid les digo, bueno, yo vivo en Madrid, tú también, ¿no? A las de Madrid les digo, oye, un día nos tienes que tomar un café, venga, cuando esto ya esté más tranquilo. Siempre que hacemos el café siempre sale, ya lo hemos planificado, hemos dicho que en cuanto se pueda, vamos a coger un local grande, vamos a hacer un café presencial, y toda la que pueda venir, si hace falta que se coja el fin de semana, que se coja un día libre, y que se acerque, que nos vamos a juntar y vamos a llenar nuestra jarrita de autocuidado, como digo yo muchas veces, que viene bien, ¿no? Esto de la sororidad, que le llaman. Y además, cada uno aporta sus conocimientos, sus artistas. Claro, claro. Y eso que es tú, es que también esto nos ayuda un poco a alimentarnos, ¿no? Esto es aprender, y aprender unas de otras, porque para eso se creó este espacio del café, ¿no? Para que nos diéramos ayuda, impulso, unas y otras. Yo contaba ya, dice mi Bea, que se apunta, digo, yo ya contaba con Bea y con Laura, con ellas cuento seguro. Que, bueno, Mireia, cuéntame, ¿cómo va tu semana? Ya, pues mi semana, como te digo, este es mi día, como dices tú, mis días son como la película de la marmota, me levanto, me levanto, voy a intentar sonreír, la verdad, llevo las días al colegio, va haciendo la sonrisa, va haciendo un email, estudio un poquito, luego hago un poquito de cocina, bueno, a ver, yo cocino en casa, pero no solo ahora, sino es que yo, desde que me casé, desde hace 14 años, 12 años, aunque me casé mayor, te digo, yo a mis hijas las he tenido ya, a mayor día, fíjate, que, 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 que cocino, porque mi marido, es funcionario, viene a tomar, comer todos los días a casa, y yo cocino, hice, o sea, comida entera, todos los días, todos los días, es para que a un fin de semana, pues obviamente, pero, pero bueno, pues eso, entonces cocino, estudio, yo a mí me gusta hacer gimnasia, pues ahora estoy yendo más, otra cosa positiva, hago mi yoga, nado, salgo con las niñas a ver un paseo, bicicleta, bueno, pues eso, y eso es todo, es lo que me da más. Todo, y te parece poco. Bueno, pero qué decir, que se echa de menos, pues no sé, a lo mejor es mental, porque por forma dices, bueno, tampoco es que me fuera todos los días a, pero no sé, poder ir a, aunque podría, no también, pero bueno, es que ahora, donde yo vivo, hemos estado confinados dos meses, entonces no puedo ni ir a la montaña, ni ir a, no sé, contarnos en familia, que hacíamos barbacoas en la sierra, con mi madre, pues tampoco, o los cumpleaños, las relaciones sociales, quedar con mis amigas, bueno, pues el otro día quedamos cuatro, vale, sí, a tomar un café, pero no es lo mismo. La sensación. Bueno, como dices tú, poco a poco, poco a poco, bueno, que yo te veo el sábado, ¿vale? Con toda mi lista preparada. Claro que sí, dile a tus niños que participen, que te ayuden. Sí, sí, claro, van a estar, o sea, van a estar en casa, ¿no? Y el domingo, además, es el cumpleaños del mediano. qué bien. Así que lo engancharé y le diré, venga, vamos a ver cómo organizamos a la semana, que luego, además, a ellos les encanta que mamá esté libre, para jugar y estar con ellos, o sea, que, fíjate. Fenomenal. Sí, sí, yo animo a la casa. Espero que también que semana vaya bien, supongo que también más de lo mismo, ¿no? De trabajar. Sí, mi semana, además, ahora tengo que grabar un vídeo para un colegio y el miércoles voy a grabar una entrevista, que voy a Madrid, con lo cual voy a salir un poquito de casa, porque si no, yo estoy aquí metida todo el tiempo y salgo al cole y poco más. Y voy a ver si consigo jugar al pádel esta semana. Qué bien. Y patinar. Así que esos son mis... Tiene que ser que la vitamina, ahora digo una cosa nutricional, que la vitamina D, ¿vale? El sol, es la vitamina D, que es lo que hace fijar el cálcio y los huesos, entonces hay que tomar un poquito de sol. Y tiene que ser directo y no vale a través de un cristal. Que ya me lo dijeron el otro día, me dijeron, si lo tomas a través de un cristal, no vale. No vale, es como cuando vas en coche, que te pones así y no... A salir a nada. No te pones morena. Hoy debería salir a andar, pero no sé yo si me voy a animar. Un poquito, que viene también bien para asocierarse. Despejaros bajas. Gracias, Diana, por invitarme al café. Bueno, aquí lo he dejado, se me ha quedado frío. Pero bueno, que... Gracias a ti por aceptarlo. Si alguno va a un hombre, pues ha encantado, encantada, a todos y a todas. Que muchas gracias, Diana, y que, bueno, que tengáis buena semana y buena semana santa si ya nos veo por aquí. Ay, espera, que tengo... A ver, que veo que... Uy, que... Uy, vale. No, que veía que hay varias preguntas. Ah. Nada. Que no... Que no está... No me ha dado tiempo, no he visto las... Mira, me acompañan al andar por aquí. Nada, no he visto las preguntas. Se me han ido el próximo día. Vale. Mira las preguntas de transformación. Si tienen alguna duda, que me escriban al mail o a un... Eso es, si tienen alguna duda. Tienen un mail ahí de contacto, tanto en la web, que es en el enlace directo, como por Instagram, de Cocina y Viales. Por Instagram, ¿no? Está genial. Muy bien. Muy bien, pues nada. Pues cuídate mucho, cuidaos muchas y que vaya muy bien la semana. Nos vemos el día que viene. Chao. 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 Chao.